En particular yo, sobreviviendo, pasando, vaciando, y eso que ya uno ya ni venía. Él quiere a mi hermanito, porque me mandó para dos libras de arroz. Está duro que es el trabajo mío, que nos aportan que no existe. Unos hermanos que abanderinos nos pagaron los libros que habíamos trabajado. Los días que habíamos trabajado, nos los pagaron todos hombres, ya nos han que un mercadito. No nos pago, pero ya nos han que un mercadito. No pasa de fin, no decir la necesidad para uno de los mercaditos. Nuevamente les agradezco la gestión que hizo el diputado Nemesio para la consecución de esta donación. Gracias por la solidaridad que ustedes les están demostrando al pueblo chocuano. Recibimos con mucho grado esta donación que nos va a servir demasiado ante una situación que estamos viviendo en nuestro departamento. Confirmar la semana pasada, vino y nos regaló un mercadito, acá las partes más vulnerables. Entonces, eso es lo que venimos adelantando y la gente se ha venido sosteniendo. Porque tú sabes que acá vive Rapimotero, gente que vive de la venta de hojaldra, gente que vive así de las ventas de ambulantes. Entonces, todo eso también ayuda a que la propagación no se eleve. Entonces, eso nos ayuda a mitigar mucho esas necesidades. Somos humo humano. Somos humo humano. Give, give. Woo, woo. So keep, so keep down. Tilo, tilo. Tilo, tilo. Soy un gordo que es lo que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, no sé bien a lo que vine. Tengo unas ganas que no me dejan. Te olvidaste a no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe de reja, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la visita. Yo me lo bendiga a todos los que él gusta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia. De mi abuelo la sabiduría. De mi padre me quedó experiencia. Y de mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía. De donde vengo yo hay alegría. No me la quiero dar domesía. Yo simplemente soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca y te doy la mano. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca y te doy la mano. Y te doy la mano. Dime de qué te ha servido la prisa. Si no vives bien ni un solo día. No puedes regalar ni una risa. Esclavo de la tecnología. ¿Quién lo diría? Que el ser humano sabía. Que el corazón dolería. Dime por qué cada paso de avanza. Cinco también retrocedería. Si no puedes te echar una mano. Bajar tu ego y perdonar. Si no te llenas lo que tú tienes. Nada jamás te podrá llenar. Un paso a la vez. No presumas ser feliz. Tan solo sientes. Que lo bueno de la vida lo tienes al frente. Agarra la cuerda. Que no se te pierda. Que no se te pierda. Sé que merecemos más. Mucho, mucho más. Porque somos humanos. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas. Cierro la boca. Y te doy la mano. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Se pusieron a talar todo el bosque Para un producto nuevo sembrar Se olvidaron de plantar papas china Son cadudo, nuca y la pepa de pan Y trajeron gente de otros lugares Pa' que los vinieran a asesorar Hoy en lugar de coco Se cosecha coca En lugar de amores Hay enemistad En lugar de huacuco Se come bazuco Y en lugar de guarapo Marihuana Y como consecuencia De estos malos cambios En nuestro paraíso Se acabó la paz Y como consecuencia De estos malos cambios En nuestro paraíso Se acabó la paz Y como consecuencia De estos malos cambios En nuestro paraíso Se acabó la paz Todo el mundo toma whisky Todo el mundo anda en moto Todo el mundo tiene carro Oye, menos nosotros Cuando vine a Palenquito Yo vi la vida en un hoyo Me dediqué con mis hijos A sacar arena del arroyo Oye, señales La vida vale la pena Oye, la pala y la madre Vamos a sacar arena César Jiménez Ya la creciente bajo Vamos a sacar arena Pa' ganar No pa' ganar A mi martines La vida vale la pena Oye, la pala y la madre Vamos a sacar arena Ancho y caudaloso pasas Lento en tu viaje retratas El dolor que injusto llevas Poco a poco hasta el mar Y pensar que todo quieres Como yo Y cambiarlo todo quieres Sé también Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Adiós Y Kernel